Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos y bienvenidas otro día más a mi canal Y bienvenidos a otro nuevo juego de terror corto ¿De qué va? De miedo, como siempre, ¿vale? De terror Se titula The Devil Come Home Que traducido al español es El Diablo Viene a Casa Vamos a darle, gente, a ver qué tal es Vale Estamos en un garaje Ve al noveno piso Se ve guay, ¿eh? Se ve muy guay el juego, me gusta Este tipo de ambientación Supongo que habrá que coger Acensor, ¿no? Vale Por favor, no fumar Pues vamos para el noveno piso Supongo que iremos a nuestra casa ¿Escucho? ¿Eh? Sacan el 7 De acuerdo, vale, que vamos directamente a la casa Aparecemos en la casa Funcionan las luces Sí Se ve como ojo de pez, ¿eh? La visión es como de ojo de pez Vale, aquí otra Otro interruptor Tenemos un perrete Perfecto Podemos hacer zoom Con el clic derecho del ratón Me gusta Vale Saloncito Películas como de ovnis, ¿no? Jejeje Será nuestra familia Cuadro Como estáis viendo Bastante turbio Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay en la habitación? ¿Aquí no hay luz o qué? Vale Esto es una ventana Cuarto Este es el baño Ok Qué bien están Hechos estos gráficos Son hiperrealistas De eso Se ve muy bien Aunque en el vídeo Veréis que pierde un pelín De calidad Pero yo lo estoy viendo De locos Vale Alguien pega la puerta ¿Quién está pegando? En la puerta Pues vamos a averiguarlo Hay una nota Hay una nota En el suelo Gente Dice Pon la nota En el dormitorio ¿No? Vale Os la traduzco La nota dice lo siguiente Amigos Lamento tu pérdida James Y si quieres hablar Ya sabes dónde encontrarme Con mucho amor Tu amigo Y vecino Bernardo Vale Supongo que coloquemos La nota En En nuestro dormitorio Vale Supongo que será por aquí Sí Vale Estoy cansado Necesito descansar un poco Ok Hostias Nos hemos levantado En mitad de la noche Pues una pesadilla ¿Qué ha pasado? No entiendo Y estamos en otra habitación Esta no es la misma En la que nos hemos Ido a dormir ¿Hay luces? Luces no hay Así que tenemos que ir A oscuras Gente Hostias Muy oscuro esto ¿Eh? Ojo ¿Qué pasa? Buenos días Buenos días Buenos días Esto es la habitación De una niña La nota decía Que sentía nuestra pérdida Tal vez hemos perdido Nuestra familia No sé No sé No sé No, no, no. No, 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 no. Oh, oh. Eso no estaba antes ahí, ¿eh? Esto no estaba antes ahí, esa sangre, esa madre. Estoy 100% seguro de que eso no estaba antes ahí. Oh, oh. Hostias, tío. Hostias. Oh, oh. Esto no me gusta, gente. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. No puedo salir. Hostias. O sea, nuestra familia, la madre con la hija, o sea, mi esposa. Dios, pelos de punta. Día 2. 5 días después del incidente. Dios, si me han puesto todos los pelos de punta. Aterrador. Vale, aquí tenemos alperrete. Día lluvioso. Algo pasa, ¿eh? El perro se ha levantado. Oh, oh. ¿Qué pasa, compi? ¿Qué pasa, compi? ¿Quién hay ahí? ¿Hola? Hostia, una ouija. Una ouija. A ver, ¿qué dice? Pon la ouija en la mesa del salón. Hostias. Hostias. Recoge velas en la cocina y ponlas en la mesa. Velas. Vale, aquí hay velas. Apaga la luz de la sala de estar. Y de la cocina. Guau, vamos a hacer un ritual, gente. Vamos a contactar con el más allá. Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta nada. No tiene buena pinta. Siéntate a jugar. Anda. Mantén presionado el botón derecho para mirar alrededores. Vale. Pues tenemos preguntas, gente. Y las preguntas son, ¿hay alguna entidad que quiera acercarse a la ouija? La segunda de arriba nos dice, hay un espíritu en casa, la de abajo, hay alguien aquí. Y este de aquí, a ver qué dice. Alguna entidad... Alguna entidad... Podría acercarse. Guau. A ver, ¿qué le preguntamos, gente? ¿Qué le preguntamos? Vamos a preguntarle, ¿hay un espíritu en esta casa? Parece que no contesta, ¿no? Vamos a preguntar, ¿hay alguien aquí? No contesta. ¿Hay una entidad que quiera acercarse? Sí. Hostia. Hay una entidad aquí, hay una entidad, gente. Cuidado. A ver, vamos a preguntar... ¿Alguna vez ha sido un ser humano? Vamos a preguntarle eso, ¿vale? No. Hostias. Hostias. Vamos a preguntarle, ¿quién eres? No contesta. Hostia. ¿Qué ha pasado? Oh, oh. Oh, oh. Vamos a preguntarle, ¿eres un ángel o un demonio? Sabemos la respuesta, ¿no, gente? Creo que ha puesto, eres un ángel. Es que es un ángel. Lo dudo, ¿eh? Ángel. Se me ponen los pelos de punta, amigos. Vamos a preguntarle, ¿quieres hacerme daño? No. Oh, oh. Dios. Oh, oh. ¿Qué dice? No entiendo. No entiendo lo que dice, en serio. Ahora saldrá de todas maneras. A ver si es jodable. La maté. Hostias. La maté. F para usar la linterna de tu teléfono. Hostias. 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 Coño, me asustaba. Hostias, falla la luz, ¿eh? La linterna falla, tío. Esto no me gusta nada. Hola. Creo que aquí no hay nada. El baño tampoco. Eso va a ser mayormente la habitación seguramente, ¿eh? Hostias. Hostias. Hostias, hostias, hostias. Hostias. Han matado al perrete. Sal del apartamento. Vámonos. Corre. No puedo correr, gente. Esto es lo máximo. ¿Requiere? Hostias, la casa ha cambiado, ¿eh? Esto no estaba así antes. Esto no estaba así antes. Hostias. Una cilla por medio. Dios. Corre. Tengo miedo. Vale. Y así acaba. Wow. Juego de terror. Bastante intensito, ¿eh? Con buenos sustacos. Si os ha gustado a ustedes también, compartidlo con vuestros amigos. Dejad un fuerte licazo. Y sobre todo, suscribíos al canal si aún no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Con más y mejor. Chao.